Bienvenidos amigos de San Mateo y hoy estamos en Terraria. Tengo que deciros que he ido a grabar antes y ha habido un error de grabación y he perdido todo lo que había grabado, pero os voy a explicar qué es lo que hice en ese trozo, ¿vale? Resulta que había vencido al ojo de Cthulhu, lo volveremos a hacer justo ahora, no os preocupéis, estoy esperando a que se haga de noche. Y resulta que, aparte de que vino la Adriada, que está justo en la parte inferior, que es esta chica con el pelo verde, he hecho una espada de mineral endemoniado y un arco de mineral endemoniado, ¿vale? Uno se llama Azote de la Luz y el otro se llama Arco Demoníaco. ¿Y por qué ha pasado esto? No tengo ni idea, ya sabéis que mi ordenador últimamente está fallando por todos lados. Vale, vamos a ver si se hace de noche ya. De momento lo único que tenemos de ore es esto, ¿vale? 26. Lo que sí me voy a equipar son los ojos de aspecto sospechoso, que es lo que sirve para invocar. No tengo ni idea de dónde está el sol, o al sol aún está en medio. Pues yo creo que lo que voy a hacer es ir a buscar madera, porque me estoy quedando sin madera, y lo necesitamos. Me gustaría también en este episodio hacer una cosa, y es ir a por el devorador de mundos, ¿vale? Ya para aprovechar hacemos dos bosses. Acabo de matar sin querer un pez que iba andando con la cola. Pero bueno, vamos a coger madera porque es necesario. Me estoy quedando sin recursos y voy a tener que ir fuera de cámara o dentro de cámara, eso como prefiráis, a buscar materiales. Porque resulta que me he ido a explorar, ¿vale? Y mira, esto os lo voy a enseñar. Fijaos, aquí ya he llegado al límite del mapa, ¿vale? Justo en esta parte de aquí es el límite del mapa. Aquí tenemos la dungeon, que en un futuro iremos cuando hayamos vencido al esqueleto. Y luego por aquí me quedé atrapado, ¿vale? Porque me caí aquí y tuve que volver a casa, así que aquí me falta un trocillo. Como veis, ya poco a poco vamos explorando todo. Aquí tenemos el infierno, ¿vale? Que también iremos en un futuro. Lo que pasa es que no puedo ir porque resulta que hay unos demonios que tienen... Lo que vienen siendo... Uy, este tiene una cosa. Un momento, un momento, eso, dámelo. A ver, un momento, ¿te van a atacar? Eso lo quiero. Poción de rapidez. Nah, creía que era la defensa. Bueno, como voy diciendo, resulta que hay unos demonios que tienen el muñeco vudú del guía. Y si el guía muere, aparece el muro de carne, que es un boss bastante tocho del infierno y que hay que eliminar, obviamente. Vale, de momento las cosas las voy a ir dejando aquí. Mira, ya tenemos 134 de madera, con eso me basta. Vamos a dejar todo esto aquí. Madre mía, sí que tarda en hacerse de noche. He estado mirando crafteos de una nueva armadura. El problema de la armadura es que necesitamos matar al devorador de mundos que nos suelta unas escamas. Que junto al mineral endemoniado nos puede ir muy bien. Y nos podemos hacer la armadura sombría, si no recuerdo mal. Así que, lo que vamos a hacer, como estoy viendo que va a tardar un rato en hacerse de noche, vamos a ir al bioma corrupto y vamos a hacer una cosilla. Vamos a buscar huecos donde están las esferas, ¿vale? Porque hay unas esferas en ese bioma que hay que romper con un martillo o con bombas, ¿vale? Yo ya tengo las bombas en inventario y lo que vamos a hacer es intentar abrir hueco para así no tener que tardar tanto, ¿sabéis? Lo hacemos en un momento y ya. Además, que el ojo de Cthulhu lo podemos invocar en cualquier zona. Es decir, podemos estar en cualquier bioma que aparecerá tranquilamente, siempre y cuando sea de noche. Así que, vamos a ir directamente... Uh, no. Corre, corre. Ah, vale, no me ha visto, no me ha visto. Bueno, los buitres. Vale, con esto vamos mejor, ¿vale? Con esta espada hacemos mucho daño. Lo que sí me gustaría poner, ¿estas cuáles son? Fuego infernal, vale. Pues cuando vayamos a luchar contra el ojo de Cthulhu nos pondremos estas arriba, ¿vale? Que son las que más daño hacen. Como veis, hace 13 y las demás son menores. Así que, mejor eso. Vale, un día tenemos que excavar aquí en la zona de... Vale, esto lo tengo que hacer así porque si no me dispara. Un día tenemos que bajar a esta zona, ¿vale? Que, por cierto, he bajado yo. Lo que pasa es que necesitamos... Bueno, si conseguimos la armadura sombría no es necesario, pero... Tendríamos que hacernos la armadura de fósil, que es muy práctica porque aumenta el daño de todas las armas arrojadizas. Ya sean cuchillos, shurikens... Aunque yo no los use, siendo sincero, no los uso, pero bueno. Vale, yo creo que por aquí nos acercamos a la zona de... De... Uh, me acaba de saltar un slime y ni lo había visto. Vale, un momento que me he resbalado. También tengo que deciros una cosa y es que en los comentarios me habéis dicho que pusiera la música de Terraria. Está puesta, ¿vale? No sé si se escuchará fuerte en el vídeo, si se escuchará flojo, así que disculpad. Vale, creo que es aquí, ¿eh? Creo que aquí está la bajada justo, ¿eh? Justo está aquí la bajada, así que... Vamos a bajar con cuidado. Vamos a hacer así. Si veo que estoy en peligro, pues usamos el espejo y ya está. Vale, poco a poco. Vamos a ir bajando. Ahí está. Ahora, poco a poco. Mira, aquí tenemos los altares. ¿Veis? Estas son las esferas que tenemos que romper. Ya hay dos. En teoría hay que romper tres, si no recuerdo mal. Así que nos vamos a poner las bombas. Vale, un momento, porque nos podemos ahogar sin querer. Vale, hacia aquel lado no es donde quiero romper. Es un fastidio. Si lo pongo justo debajo mío... Uy, tenemos un problema y es que no sé si podremos llegar. Un momento, tengo una idea. Si queremos bajar bien, vamos a ponernos aquí. Vamos a dejar la bomba justo debajo mío. Vale, explota recto, porfa. Perfecto. Ahora ya podemos poner un par de bombas. Nos subimos. Uno y dos. Vale. Mejor vamos a ir de una en una para optimizar la explosión. Ha venido a una velocidad. Vale, baja. Ahí está. En dos golpes nos los podemos cargar con esta espada. Perfecto. Vale, subimos. Vale. Ahora tengo un problema. Y es intentar no darle a las esferas, ¿sabéis? Porfa, que no rompa ninguna esfera. Vale, no ha roto ninguna esfera. Tenemos dos ahí. Vamos a buscar una tercera, que no sé dónde puede estar. Mírala, ahí está. Espero que el altar no se rompa. Vale, porque estos altares, aunque no lo parezca, son también... ¿Cómo llamarlo? Una mesa de crafteo. Vale, ahora iremos a... Bueno, bueno, bueno. No, no. No, mira para el otro lado. No, no, no. No, no, no te acerques. No te acerques. Y se acercó. Vale, voy a hacer el hueco y nos vamos a casa, ¿vale? Porque necesitamos vencer a Cthulhu. Me gusta estar en casa porque así, si pierdo las cosas, pues las perdemos cerca. Vale, solo falta una bomba más. Y ya está. Perfecto. Ya está preparado. Vamos a ir a casa, que yo creo que ya será de noche, ¿no? Uy, casi. Casi. Se está haciendo de noche. Lo que pasa es que las nubes del fondo no me dejan ver el sol. Vale, vamos a dejar el bloque de piedra de ébano. Que de momento no lo vamos a utilizar para nada porque no tenemos ninguna máquina que lo cincele para hacer bloques de construcción. Así que, vamos a ver. Voy a probar fuera a ver si ya es de noche. Porque es que resulta que una de las veces que lo he ido a matar en ese vídeo, pues se me hizo de día y desapareció. No, no puedo utilizarlo. ¿Veis que no reacciona? Es porque aún es de día. Bueno, voy a esperar un poco, que no creo que le quede mucho. De mientras, os voy a enseñar qué es lo que vende la Adriada. Aquí está. Tienda. Vale, tiene. Varita de la tierra. Desplaza la tierra por arte de magia. Es decir, que podemos invocar tierra. Uy, se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche. ¿Por qué lo sabes? Porque ha cambiado la música. Ha cambiado la música. Eso significa que ya podemos invocar a Cthulhu. Ahí está. Vale, voy a usar el arco. Vale, no sé dónde está el ojo. Vale, viene por aquí. Vale, ese es el ojo de Cthulhu. Nos va a ir lanzando mini ojos. Que tendremos que intentar... Ahí está. Intentar esquivar. A ver, quiero ponerme a la misma velocidad que él. Pero... Ahora, 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 ahora. Acelera, acelera, acelera. Eso es, eso es. Como nosotros tenemos lo de la velocidad, podemos hacer esto. Aunque nosotros creo que somos un poco más rápidos que él. Vale, ahí está. Ahora, vamos a romper los ojos pequeños para que nos dé corazones. Así nos podemos curar. Que eso viene genial. Vaya, hombre. Justo cuando le voy a dar a él... Vale, no me he cambiado las flechas como he dicho. Vale, un momento. Voy a hacerlo en un momento. Esto... Ahí está. Vale, un momento. El problema que tengo ahora es intentar esquivar... No. Intentar esquivarlo, pero... Vale, voy a... Ahí está. Las explosiones de esto hacen mucho daño. ¿Veis que le hago bastante fuera? No, no entres a casa, no entres a casa, no entres a casa. Que no quiero que me mate a los aldeanos. Casi la lío. Vale. Me quedan pocas flechas, ¿verdad? Aunque me ponga 400, me quedan pocas de las infernales. Vale, vamos. No. Vamos, vamos, vamos. Sé que las luchas contra los bosses son largas, ¿eh? También os digo. Vale. Oh, qué fastidio. Justo ha bajado para darme. Vale, no pasa nada. Podemos hacer así. Vale, ahora aprovecha, 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 aprovecha. Perfecto, perfecto, perfecto. Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Oh, oh. Segunda fase, segunda fase. La segunda fase es bastante fácil de esquivar si no aparece un ojo de estos que aparecen por la noche. Vale, tranquilamente, tranquilamente. Ahora se va hacia arriba. Ahora... Ah, querías... Corre, 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 corre. Vale. Son... Vale, hace tres avances. Sube. Y ahora hará otros tres avances. Así que... Uno. Dos. Tres. Ahora sube. No. Aquí ya no he cogido velocidad y me ha atacado. Vale, perfecto. Ahora subirá. Vamos, sube, 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 sube. No. Ah, me he quedado justo debajo. ¿Dónde está? Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto, perfecto. Vale, otro ataque. Vamos, sigue, sigue, sigue dándole. Vale, estoy intentando... Corre, 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 corre. Vaya. Vale, ahí está. Vamos, vamos. Que te queda... Que te queda poco, por favor. ¿Dónde estás? Mira, está ahí. Vale, no me da. No me da. Yo sí le doy. Vamos. Le estoy haciendo poco porque no tengo las... Vale, ahí está. Y nos ha dado el trofeo, perfecto. Vale, vamos a ver todo lo que nos ha dado. El trofeo. Semillas corrompidas. Me ha dado una poción y el trofeo. 51 mineral endemoniado. Vale, pues eso me lo voy a guardar. Que junto con lo que ya tenemos... Ahora vienen un montón de zombies fuera a todo el mundo. No será luna de sangre porque vamos, solo me faltaba eso. No porque no se ha puesto rojo. Ah, y esta escalera la veremos en un futuro episodio, ¿vale? No os preocupéis. Es que eso lleva hasta una isla en una nube que está muy chulo. Pero lo veremos en el siguiente capítulo eso. Porque hoy me quiero centrar... ¿Esto qué es? No sé dónde lo he guardado. Ok, no sé qué acabo de hacer. Pero creo que lo he hecho mal. No sé. Vale, en teoría. Si yo me voy al yunque y hacemos los lingotes. ¿Cuántos tengo? Ah, 43. Necesitamos 60. Bueno, no os preocupéis. Porque si no recuerdo mal. El devorador de mundos también suelta... Como se dice, también suelta mineral endemoniado. Así que vamos a dejar esto. El trofeo ya haré una zona para los trofeos. En verdad, esta casa no os preocupéis. Porque estoy pensando hacer otra casa. Aquí en el lado. ¿Vale? Aquí fuera. Pero que sea solo la mía. ¿Vale? Que no haya ningún NPC. Entonces, este bloque de edificios será todo NPCs para tradear con ellos. Como si fuera una ciudad dentro de un edificio, básicamente. Vale, y ahora que es de noche, vamos a ir directamente a ver al devorador de mundos. Que no me inspira mucha confianza. Pero tenemos que ir. Vale, pues ya hemos llegado a la zona. Vamos a ir bajando tranquila. Uy, suerte que he utilizado... Bueno, ahí acabamos de ver un zombi suicida. Ahí vemos otro zombi suicida. Oh, vaya. Eso no me lo esperaba. No puede ser. Me acabo de quitar un montón de vida. Vale, disculpad. Pero voy a esperar a que se me regenere la vida. Ay, qué fastidio, qué fastidio. Ostras, no ha subido mucho, eh. Vale, un momento. Porque este señor quiere atacarme. Y yo quiero lanzarle el boomerang. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí sube. Vale, no sé dónde han caído esos dos señores de antes. Yo creo que se han espachurrado porque aquí hay una cabeza. Vale. Como son tres, voy a romper... En teoría se hace con martillo. No sé si este martillo sirve. Pero vamos a probar, ¿no? Sientes un horrible escalofrío por la espalda. El eco de los alaridos suena por todas partes. Vale, solo queda uno. Que está en el otro lado. Estoy esperando a que se me quite esto que pone aquí. Que pone enfermedad de poción. Que lo que hace es que cuando te tomas una poción tienes que esperar un tiempo para tomarte otra. Ahí está. Ahí está el devorador de mundos. Vale. Pues vamos allá. Ahora es un fastidio esto. A ver, podemos aprovechar. Es que el devorador de mundos... Vale, ahí está. Vamos, vamos. Le vamos a dar... Son un montón de devoradores juntos, pero bueno. Vale, si le damos así yo creo que podemos... Ostras. Eso no me lo esperaba. Vale, ojo. Que viene, que viene, que viene, que viene. No, pero sube. Sube, sube, sube. Vale. A ver. No, solo me... No, que me mate, que me mate. Vale. Es que el fastidio... Sube. Vale. Allí, allí, allí. Vale. Es que está liándome... A ver, a ver, a ver. Un momento. Estoy concentrado. Poción, poción, poción. Vale. Sin querer he tirado una poción y no me he dado cuenta. Vale. Me está dando, pero un montón de veces. Me está dando, pero vamos. No, ahora son dos. No, que me faltaba, ¿sabéis? Me parece que tengo un problemilla. Que muero. Sube. Vale, tengo una idea. Un ejército de Dendu es aproxima. Sí, hombre. Ahora no. Corre. Corre. Vale. Tengo que hacer una cosa. Vale. Me tengo que dar prisa. Muero. 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 Uf. Poción. No. Muero. 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 Tengo que darme prisa y subir arriba del todo. Para tener una posibilidad. No, que no me dé, que no me dé. No. Vale, pues ahora tenemos un problema bien gordo. Porque como hemos muerto, ahora tenemos el problema de los duendes. Y eso no es bonito. Vale, necesito una armadura, algo. Mira, un gancho. El gancho me viene bien. La armadura que teníamos al inicio también. Bien, a ver, nos van a matar. Nos van a matar. Me caguen. Y encima lo de los duendes. No podría ser otro. A ver. Sé que me van a matar a todos los aldeanos, pero bueno. Vale, vamos a darnos prisa a ver si me puedo poner la armadura ahora. Vale, no me ha dado. Vale, me están tirando otra vez. El de los hechizos. Toma, toma, toma. Fuera. Vale. Tenemos que vigilar porque hay invocadores. Y son los que nos van a hacer daño. Bueno, están atacando, pero da igual. Vale, vamos a atacar ahora a este señor de aquí. Espero tener pociones en el cofre de pociones. Vamos. Bueno, solo tengo un 9%. Vale. Vale, lo rompo. Lo rompo. Vale. Pociones. No, este no es. Este. Vale, voy a hacer lo que pueda. No puedo. Tengo que matar a este señor. Señor, usted. Fuera. Vale, me van a matar a todos los NPCs como no haga nada. Vale, ahí está. Vamos. Eliminemos los... Lo bueno es que como he hecho eso en las entradas... Vale, hay un arquero arriba. Vale, vamos a eliminar a este señor. Fuera. A ver, quiero quitar a los enemigos de dentro. Ah, es que me han roto la puerta. Qué bien. No, 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 no. No, no, no. Vale, la puerta la tengo yo por algún motivo. Es que encima me están atacando de lejos y tengo mis cosas en la corrupción. Es que se puede tener tan mala suerte, en serio. Un ejército de duendes tiene que atacar justo cuando pierdo mis cosas por haber luchado contra el devorador de mundos. No puede ser en otro momento, no. Vamos, 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 vamos. Vale. No pasa nada. Vamos a intentar vencer. Sí o sí tenemos que llegar al 100% en esa barra que veis abajo a la derecha. Así que vamos a estar aquí luchando hasta que eso suceda. Vale, me quedan 18 segundos aún. Solo me queda... Vale, ¿para qué voy a entrar? Vale, si me doy prisa... No me digas que me han matado a la enfermera. Bien. Vale, está aquí la enfermera. ¿Enfermera? No, enfermera. Quiero a la enfermera. Vale, ya está, ya estoy curado. Aleluya. Vale, he eliminado un montón de enemigos. Vamos, vamos. Vale, los arqueros son los que más fastidian. Así que vamos a dejarlos fuera. No. Justo cuando digo que hay que dejarlos fuera hay uno dentro. Vamos, vamos. Fuera. Ay, mira, lo que se está liando. Encima hay un... Encima creo que hay invocadores fuera. No sé dónde puede estar el invocador de todos estos bichos. Sinceramente. Sé que sueltan cosas guays, pero de momento... Buah, con esta espada no hago nada. Si tuviera la mía... Pero claro, está en el bioma corrupto. Espero que no desaparezca. Por favor, que no desaparezca. Hombre, podemos hacer una cosa. Y creo que lo voy a hacer. Vale, voy a hacer una cosa. Sé que tendría que luchar contra los duendes. Soy consciente. Pero vamos a buscar nuestras cosas. Vale, pues me ha alejado un montón de casa. Y resulta que, por algún casual, lo de los duendes se ha como... Pausado o algo así. Así que vamos a aprovechar. Voy a coger mis cosas. Lo que pasa es que ahora falta que no esté el devorador de mundo, ¿sabéis? Vale, pues tengo que deciros que ya he recuperado mis cosas y no me había dado cuenta. Pero teníamos un orbe sombrío que lo que hace es tener este pequeño minion que nos alumbra. Que está siempre bien porque así alumbra las zonas donde estemos. Vale, vamos a volver a casa. Y ahora empezará lo de los duendes, por donde lo habíamos dejado. Vale, pues voy a dejar todo esto... No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Fuera. Vale, mucho mejor, ¿eh? Ahora se puede luchar mucho mejor. A ver, estos señores de aquí... Vale. Más o menos, ahora hago más daño. Sí, hago más daño. En caso del problema es intentar salvar los NPCs. Vale. A ver, el arco. El arco siempre está fastidiando. Vale. Vale, ahora por aquí. Es que siempre me da alguno. No sé cómo... ¿Qué ha sido eso? Porque ha explotado algo ahí dentro. Vale. Voy a tomar una poción porque estoy viendo que voy a morir. Ah, vale. Que es el experto en explosivos. Está ahí atacando con sus bombas. Vale. Nadriada está haciendo como unos conjuros que no sé lo que hacen. Vale, vale, vale. Suerte que los NPCs aquí tienen... Saben luchar, ¿sabéis? Me están dando, pero de una forma... No. A ver, estos fuera. No. Bueno, ok. Ahora también vienen por este lado. ¿En serio? Pero no venían por el este. No, un arquero. Buah, hay un montón de invocadores ahora. Se han despertado todos. Jolín. Fuera, 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 fuera. Bicho, fuera. Y este señor de... Que va tan verde. Wow. Pero señor de las bombas, ¿podría usted...? Esquiva, 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 esquiva. Aquí vienen bolas. Fuera. Fuera. Vale, ahora es mi oportunidad de eliminar a los... A los inmob... Estos. Vale. Vale, vamos a eliminar a todos estos. Vale. Me van a matar, ¿no? Muy probablemente muera. A ver. ¿Cuánto me queda? Un 80%. Vamos. Esta vez vamos mejor que con la espada de oro. Mira, yo voy a ir a saco. Vale. No. Vale, menos mal. Uf. Vale, continuemos. Creo que voy a hacer una cosa. ¿Dónde está la enfermera? Rápido, enfermera. Por favor, cúrame. Vale. No puedo curarme porque... Pero no tires granadas. Vale. Vale. Me ha curado. Me ha curado al tope. Vale, vale, vale. Uh. Bueno, no huyas. O sea, encima de que me estás tirando las bolas de energía, no huyas. Invocador. Vale. Se me está torciendo esto un montón. Desde que hemos perdido con el de Boramundos. Ay, madre mía. Pero dejadme... O sea, dejadme... Bueno, mi casa, entre comillas. En paz. Vive todo el mundo menos yo. ¿No? Vale. Otro menos. Vale. Después haré recuento de todo lo que hemos conseguido. Y ojo que vendrán más... El ejército ha sido derrotado. Bien. Pero ahora vamos a eliminar los que quieran. No, si me matarán los que... Los últimos que quedan me van a matar. Dominic, el traficante de armas, ha llegado. Oye, pues eso está bien, ¿eh? Vale. ¿Quién queda por aquí? Vale, se han ido, se han ido. Uf. Menos mal. Hemos tardado un montón. Carlos Pintor ha llegado. Claro, hemos derrotado unas oleadas de duendes. Y ahora viene Tocristo. Vale, pues vamos a coger todo esto. Creo que el de los tintes había muerto, ¿eh? No sé, porque ha vuelto a venir. Entonces me da a entender que había muerto. Vamos a poner la puerta, que no sé cómo la han roto. Supongo que un explosivo ha sido el causante. Pero bueno. El traficante de armas nos viene... Ah, no, es el Pintor. No el que tiñe. Vale. Ya podemos hacer el mini tiburón. Pero el mini tiburón son 35 de oro, que no tenemos de momento. Y el otro es el Pintor. Pero el Pintor, no sé si era para los bloques. Sí, es el de los bloques. Fondo musical, se puede colocar, precio de compra, uno de plata. Esto ya lo utilizaremos cuando vayamos a hacer la casa, la mía, por así decirlo. Esta se va a quedar así de piedra. Vamos a dejar todo esto. Vamos a dejar plant... Voy a dejar todo en su sitio. Bueno, no. Vamos a dejarlo todo en ese cofre. Vamos a dejar el episodio y ahora lo ordeno fuera de cámara. Porque si no va a ser un palo que veáis esto. Así que voy a dejar... Ah, que son diferentes. A ver, la estoy liando. Esto aquí. Vamos a dejar... Mira, vamos a poner todo esto así. Y yo ahora lo ordenaré fuera de cámara porque es que esto no puede ser. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Hemos tenido la lucha contra el Ojo de Cthulhu. Hemos intentado luchar contra el devorador de mundos, pero no ha podido ser. Y hemos sobrevivido a unas oleadas de... A un ejército de duendes, básicamente. Nos han atacado por todos lados. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre digo, suscribiros y dadle a la campanita. Y si YouTube nos notifica, tenéis el link de Discord en la descripción donde yo os notificaré manualmente. Además, si os habéis perdido algún capítulo de Terraria, tenéis el link en las tarjetas. Espero que os... Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta al vídeo. Suscribiros para más vídeos en el canal. Compartir lo que ayuda. Y espero veros a la próxima. Deeeeee... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!